Inspiraciones, anécdotas y momentos de casi 30 años de trayectoria, fueron recopiladas por el periodista Enrique Blanc en el primer libro biográfico de la banda mexicana Café Tacuba, Bailando por Nuestra Cuenta. Café Tacuba es una banda que ha tenido, además de una larguísima trayectoria, un montón de experiencias riquísimas, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito latinoamericano, en el ámbito europeo, en el ámbito estadounidense. Y pues bueno, había muchas incógnitas y mucha tela de dónde cortar para estar conversando con ellos y profundizando, ahondando en sus experiencias como artistas, como creadores, como músicos. El periodista musical explicó que Bailando por Nuestra Cuenta fue una idea nacida años atrás. Yo les planteé la idea en un inicio, muchos años, pero no era el momento adecuado. Sin embargo, eso quedó ahí y cuando ellos deciden hacer la celebración de su 20 aniversario, piensan en algunos proyectos y es entonces que me llaman y me dicen, pues ahora sí, se nos antoja, vamos a trabajar. Blanc destacó que se trata de un libro hecho para melómanos. Claro, obviamente al seguidor, al fan de Café Tacuba, eso está claro. Pero yo pensaría que también a quien le interesa como desentrañar un poquito esta historia del rock mexicano, no te cuenta la historia directa, cronológicamente, sino brincas. Aunque sí hay un hilo conductor, pero brincas y te puedes fugar y de repente meterte con Quique por decir algo y luego regresar un poco al desarrollo discográfico del grupo. Sobre la presentación oficial, adelantó que está planeada que sea en la próxima Feria Internacional de Libro en Guadalajara. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Enrique Romero. Notimex